Y hacemos un grave error. En cuanto a los gobernadores estatales que también se elegían ayer, los republicanos aglutinan la mayoría de ellos, aunque California, la séptima economía del mundo, pasa a manos demócratas, tras la era de Arnold Schwarzenegger. Estado en el que ayer también se votaba la enmienda sobre la legalización del consumo de marihuana para uso lúdico, que fue rechazada por un 55% de los votos. Por otro lado, Nuevo México tendrá la primera gobernadora hispana de la historia de Estados Unidos, la republicana Susana Martínez.